¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este cuarto capítulo del Rincón del Miedo Alien Isolation Vamos a ver Donde tenemos que ir Recordemos que todavía no nos ha salido el tío Pepe Vale, esa puerta la podemos abrir, pero antes de ir a abrir esa Vamos A abrir otra puerta que he visto por aquí Si se abre Vale Vamos A esa puerta Quitar la abrazadera L2 y R2 Y giramos Vale Vamos a ver ¿Qué nos encontramos aquí? Esperamos que sea cosa buena Eh, piezas 15 piezas, joder A ver Objeto al máximo Bueno ¿Y cómo los utilizo yo? A ver Era el círculo Solución curativa Solución curativa Crear Confirmar y crear Vale, ahí tenemos una solución curativa Y el sensor sigue estando al máximo Bueno Bueno Vamos a ver por aquí Perdón por la cámara Se he girado un poco rápido A ver Eso sigue estando cerrado Eso sigue estando cerrado Vale, pues ahora sí Vamos a aquella puerta Ya sé que no debo de correr Que llamo al bicho Pero bueno Digamos que uno que es ansioso Uno que es ansioso A ver Vamos No recuerdo bien Vamos a investigar Primero por aquí A ver si había alguna puertecita más Sí, ahí está lo de guardando Eh, mira ¿Ves? 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 Ah, lo de esconderme nada No de esconderme nada No quiero esconderme ahora Aquí Lo hemos hecho todo Vale Ahora sí Vamos a investigar Esa puertecita Vamos allá Quitamos la abrazadera Y aquí se cuenta Como siempre La gente subando Eh Te muevas Vale, vale Tío, ¿por qué suba todo el mundo? Esa llave es mía ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación Una nave Aquí no hay naves Ahora sí Vaya Me alegro Las cosas por aquí no van bien Algo acaba de explotar Ha hecho temblar todo Lo he visto Señorita Ese es el menor de nuestros problemas ¿Ah, sí? Sí Hay algo en la estación Algo que no creerías Que has dado pipa lleva, ¿no? Un asesino No entiendes Vale Vale ¿Por qué tiene ojeras la tía? ¿Cómo te llamas? Axel Estaba abordando con tus compañeros De mi nave Nos separó la explosión ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar No, me refiero a por qué ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones Perdón Eso es Esa es mía Este Es tu día de suerte Más bien la tuya Vámonos Venga Sigson Combs Está en la torre Sistec Queda bastante lejos Pero podemos coger un tránsito En la zona de carga Ve como invitado No sabemos Con qué nos vamos a encontrar allí ¿Vale? Hombre, si nos encontramos Más zumbas como tú Bueno, zona nueva ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme Aquí hay que andarse con ojo Vale, aquí estamos entrando ciegas Debería de tener una bengala o algo Pues sí Me gusta fijar Uy, eso ridico Eh, mira Por fijar Cabrón Si no hubiera fijado Eso me lo hubiera perdido Vamos a ver Esta luz Mira que iluminación más buena, tío No te muevas Vale, vale No queremos problemas ¿Quiénes sois? Soy John Está el Ringo Mejor pasamos de estos capullos No tenemos tiempo para esto Venga, Diana Necesitamos llegar a comunicaciones ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda No les digas nada Venga Ya he arreglado el ascensor Diana Vámonos ¿Vale? Lo Lo siento Suerte Tu puta madre Nos deja Él hasta acá Y encima Nos cae Tu puta vida A ver si os pilla El año El año El año Pilla Todo el mundo Está acojonado Van a lo suyo Se sienten más seguros Sí, sí A ver A ver Que encontramos Por aquí Nada por aquí Nada por allá Ajá Espero que lo de tu una vez Esa sea verdad Vale Un puto de guardado Vamos a guardar Como buenos cagaos Sí, se me la escribimos Venga Espera Deja que me encargue Del ascensor Ah, encima Era un manito Permíteme Este sitio es viejo Necesito un poco de cariño Un poco Eso se lo ve tú Ostia Sensores con su asiento Ojito ¿A qué esperas? Dale al botón Joder Tranquilo, tío Le pudieras a tú también Cabrón Terminal espacial A transporte de carga Intenta no hacer ruido Por aquí Podría haber gente Te agradecería Que me contases Qué hostias Está pasando Ahora mismo Mira, guapa Cuando lleguemos A tu nave Nos relajamos Nos tomamos algo Y hablamos todo Lo que te den la gana Sí Cuando lleguemos A mi nave Vas a tener que decirme Qué está pasando Ahora mismo A ver Ya te lo dije Hay un asesino ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto Pero está aquí Nos está matando Uno a uno ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? Eso me suena Es otra cosa Un monstruo Vale Ya hemos llegado Qué ganas tengo Que te pille Y me dejes ese arma Tío Que estás zumba Y yo ¿Eh? Un puesto Acá para acá Ya como me ha dicho Ese tío Voy a cojonar Y yo Vamos cagado ¿Eh? L1 Mierda Tenemos que irnos Por aquí Agáchate Esto es una mierda Joder Deberíamos buscar La manera de largarnos ¿Estás loco? No hay ninguna salida Al menos aquí Estamos a salvo Vale Desde la cobertura Buena, buena, buena Nosotros Pues disparamos como locos Venga, calla Me estás poniendo nervioso Vale, vale Lo malo es que hay que hacer una combinación de botones un tanto rara Pero Quitando eso Problemas Tenemos que evitarlos como sea Sígueme Vale Sí, yo te sigo Por ahí no hay nada Estar los tíos Aquellos Colgados Nada Joder Pues hijo Vas a hacer un poco de ruido ¿Qué obsesión tiene este juego Con las futuras Sistemas de ventilación? A esa gente No les gustan los extraños Y mira que yo soy un encantador Pues me sorprende Sí, sí Un encanto Si quieres ir y decirle Son la vez a lo que sepas primero No tienen esas armas por capricho Alguien debería hacer algo Ya lo hacen Se llama sobrevivir La gente se está volviendo contra sí misma El miedo vuelve loca a la gente Lo he notado Venga, tío Vale, ya estamos aquí ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones Coge lo que necesites No sabemos cuándo vamos a poder volver Vale ¿Y qué cojo? Si no hay nada Para coger Ah, sensor Pero tengo al máximo No he sentido esperando una nave Esperándote a ti Supongo Nada No he visto nada Bueno Un sensor de mierda Esto está siempre muy oscuro Deberías llevarte esa linterna De ahí Eh, la internet La internet ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Detonador? Joder ¿Dónde estás? Apaga la radio ¿Dónde estás, tío? Ah, aquí ¿Qué estás esperando? Coges a linterna Pero que el interna, tío Si tuviera resaltar Ah, vale Vale Me da cuenta antes Que eran unos cascos Pero no quería que Vale Úsala solamente Cuando la necesites A ver si nos van a descubrir Vale Guardamos A ver si lo he cagado Vale Y seguimos Al triángulo Por aquí Ah, esta va otra cosita Venga Venga Ahora Yo vigilo el conducto Por aquí Tiene que haber otro Mira, mira Mira Lo malo es La batería Que me da miedo De que se gaste Pero bueno Hay que investigar Hay que investigar Chicos Vamos, vamos Nada Nada, nada Nada Eh, nada No Batería Linterna ¿Ves? Vale Nada Fuera A ver Bueno, la linterna Hacía falta, ¿eh? ¿Eso qué es? Eh, batería Sí, señor Vamos 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 Por aquí ya no está Vale Apagamos la linterna Aunque no veamos mucho Vale Axel Ahora que Ahora que hay que hacer Supongo que será por aquí No Yo no sé A dónde tengo que ir Por aquí no Nada Aquí Apagamos la linterna Ahorrando Ahorrando batería Un buen hercio Vale Axel Encárgate Pues sí Hay que dar un golpe Tío A usar Qué ganas Tengo que te lleve La línea Hermano No Más o menos Nos está haciendo Como de tutorial Y eso está bien Gracias por lo de guapa La torre Esa es tu nave ¿No? Coño Mira que bien lo sabes Oigo algo Sí, te recibo Vale Mira, mira Tengo que reunirme con los demás Si está ocurriendo algo Aquí siempre está pasando algo Vamos No vaya a ser que se cabre Creyendo que puedo ir a través de las paredes Sígueme Vale Te sigo Zumbado Vale Guardamos Sobrescribimos Y bueno Lo vamos a dejar aquí Daniela y favoritos Comentadme Por favor Comentadme Que no cuesta nada Y ya iré subiendo más vídeos De este pedazo de juego La verdad es que no entiendo Cómo SEGA Es capaz de hacer esta Mierdas como el semi-boom Y de repente Salirnos con esta obra maestra Venga gente Muchísimas gracias Sed buenos Y hasta pronto Salirnos con esta obra maestra Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!